Fórmula es la de Nico, ¿viste? Es como el sello... La gente viene a ver la obra de Nico Vázquez, que ya sabe que hace 8 años que hace este estilo de comedia sitcom, ¿no? Si bien hizo teatro toda su vida... Sitcom es teatro, claro. Y él viene del teatro unipersonal, ha hecho unipersonal a la gorra, en plazas, en la calle y todo, y salió de ahí. Creo que el público lo ama y sabe que... Y vos también. Y yo también. Esa es una declaración. ¿Estás enamorada, Nico Vázquez? Por supuesto. ¡Ah, Tini! ¡Aprendamos, querida! Primicia. ¿Ah, por qué? Porque Tini le pregunta a esa enamorada de... Después le dice, más o menos, ¿no? Sí, yo, yo, Tini. No, lo quiero mucho. Pero 15 años ya casados, imagínate. Tiene más valor lo tuyo todavía. Totalmente. Tiene más valor. Pero, Jime, obviamente también vos le diste un upgrade al espectáculo. Sin desmerecer a Flor Viña, que estaba antes, creció más todavía con tu presencia, ya bien era enorme lo que estaba pasando. Bueno, a veces que cada actor cuando se suma le pone su impronta, ¿no? Pero más allá de eso, creo que entre nosotros tres hay algo que funciona y hay algo que nos conocemos mucho arriba del escenario, boludo. Yo con Benja soy muy amiga, con Nico, mi marido. Nico y Benja son amiguísimos, como nos vemos arriba del escenario. Ya de verlo, ya sé lo que le está pasando por la cabeza, lo que piensa. Entonces hay algo que no se puede pilotear, no se puede mentir arriba del escenario. Está ahí a la vista. Y más allá de esa perfección, dirá.